¿Qué tal amigos? Yo soy El Maldad y en esta ocasión les traigo una historia sobre confusión, falta de información, redes sociales, un periódico que no quiere reconocer un error y una denuncia de crueldad animal. Bueno amigos, yo soy de Mexicali Baja California y fíjense que el pasado 20 de julio hubo un incendio pues aquí en la ciudad en una casa habitación, los bomberos acudieron para apagar el siniestro e ingresaron al domicilio y rescataron a dos cachorritos. Entonces por desgracia la madre ya se había muerto y pues revivieron a los perritos en eso, pues se juntó la bola, toda la bola de chismosos, los que quieren ver qué pasó y la cosa, ¿no? Entonces llega un sujeto, agarra los perritos y los empieza a ahorcar, a azotar contra el piso, creo que le estaba pegando hasta con un candado y pues ya cuando estaban muertos, según la información que se compartió, dijo pues ahí están para que los vuelvan a revivir, ¿no? Algo por el estilo. Y todo esto quedó evidenciado en las fotografías de José María Cárdenas, un fotoperiodista del periódico La Crónica, salió esta información en una nota firmada por Eric Reinaga, quien dijo, o bueno al menos ellos dijeron igual que algunos testigos, quien había matado a los perritos había sido el dueño. Entonces pues se generó una gran polémica en redes sociales, todos están indignados porque estuvieron circulando las fotografías de los perritos masacrados, las fotos son terribles, esos hechos pasaron el 20, las notas se publicaron el 21, igual que las fotografías, y pues empezaron a circular, ¿no? Y como siempre, en las redes sociales, piensan mucho con las tripas, con la emoción, no les importa a quién pueden afectar, y empezaron a comentar cosas como, deberíamos agarrar a madra a sus hijos de su rechingada madre, pinche puto, hay que lincharlo, y la madre, ¿cómo es posible? Pinches bestias, hay que castrarlos, etcétera. Entonces, se miraba ahí toda la furia de los jueces en redes sociales, ¿no? Que todos ahorita se creen jueces, ¿no? De cualquier hecho, cualquier acto. Y pues, aquí viene lo terrible, amigos. Para la tarde del 21 de julio, la crónica publicó una nota diciendo que estaban acusando falsamente de maltrato animal al dueño de los perritos. Y pusieron dos puntos que lo estaban diciendo los familiares. Es decir, ni siquiera la crónica puede reconocer un error. Entonces, dentro de la nota estaban mencionando, y ahí fueron cuidadosos los de la crónica, diciendo de que quien se presentó como el dueño, él mismo dijo que era el dueño de los perros y que los mató, ¿no? Y resulta que no es el mismo sujeto al que quieren linchar. Es decir, vino un tecato de la bola y mató a los perros nomás por bloco, tecato, andaba drogado, quién sabe ustedes. Bueno, para hacer eso no hay que estar bien de la cabeza, obviamente. Ahí está la nota, la sacó la crónica después diciendo que Marcial Cano, ser inocente, era un anciano, un señor de 80 años. Entonces, te quedas acá pensando, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Ya se generó gran confusión, pero la crónica ni siquiera puede reconocer el error. Y fíjense, curiosamente, hasta el 23 de julio, el canal 66 sacó un reportaje. Las imágenes que se publicaron en redes sociales, donde se pone en evidencia maltrato animal, ponen en riesgo la vida de un anciano, a quien erróneamente se le culpó de haber cometido la agresión, y quien a partir de las publicaciones ha recibido amenazas de muerte, e incluso amenazas de lincharlo. Marcial Cano, de 84 años de edad, fue víctima de las agresiones de supuestas protectoras de animales que llegaron a su domicilio. Al dar por hecho las publicaciones, dijo una familiar del adulto mayor. Pues ellas nada más dijeron que ellas venían a defender los derechos de los animales, pero en ningún momento se presentaron buenos días, mire, venimos a saber qué está pasando realmente. No, ellas llegaron agresivamente, ya argumentando que aquí nosotros les hacíamos un daño a los animales. Nos acusan de que nosotros aquí, mi tío presente, se dedica a matar perros y tonterías por el Facebook, y la gente pues no sabe la realidad y ha estado comentando cosas agresivas, ¿no? Y a nosotros nos preocupa, puesto que los de la crónica pusieron el domicilio, y pusieron el nombre de mi tío sin saber, pues que es una persona mayor, no tiene sus dedos, y a la persona que se le ve en la foto, este, es una persona indigente. Marcial Cano es un hombre que desde hace años se dedica a recibir en su vivienda a perros callejeros, a quienes alimenta y cuida con lo poco que tiene, incluso en su vivienda tiene a dos perros enfermos, y a otro más que rescató de la muerte por haber nacido con una deformidad en el hocico. Me dijo mi abuelita hace 70 años, yo creo que por ahí así, dijo, mira hijo, cuando yo estaba chico, yo, porque yo nací en Salamanca, Guanajuato, dijo cuando, cuando, dijo, procura tener un perrito cuando llega una enfermedad, o cuando se mueran los también se están esperando para cruzarte al río Jordán, eso decía mi abuelita. Los familiares solicitan a quien publicó las imágenes una disculpa personal. Así como él levantó falsos a mi papá, que ahora él tenga el valor de venir a decirle que le pide una disculpa nomás, y que él le tome video, porque mucha gente pone que la familia ya puso un tecolín para sacar a mi papá del lío, pero no fue mi papá el que hizo el problema. La agresión que vive el señor Marcial se generó luego de un incendio que se registró en su vivienda, donde una perra falleció y sus crías al parecer fueron rescatadas con vida. De acuerdo a la versión, fue una persona con problemas de adicciones la que provocó la agresión en contra de los animalitos. A ver, es sumamente terrible por donde lo queramos ver. Un periódico, la crónica del grupo Haley, que no quiere reconocer un error. Ok, se lo pasamos, que haya habido alguna confusión y toda la cosa, pero el mismo hijo del señor Cano está exigiendo que vaya la persona que soltó esa información, que técnicamente sería el periódico, porque estaba el fotoperiodista, estaba parte del reportero, y pues estaba la crónica, entonces que vayan y que se disculpen por la falta de información. ¿Y por qué? Porque están amenazando a un señor, o sea, a un señor inocente, a un anciano inocente, y quiero recalcarlo, inocente, y aparte toda la raza de Facebook que se les fue encima, diciéndole que te vamos a grabar putazos, pichico, tu puta madre, que no sé qué, y para acabarla de chingar, aparte sí es sumamente grave que el periódico, la crónica, haya incluido la dirección de esta persona, pues. Es decir, asumiendo que era el dueño y que fueran a putearlo, o sea, ahí ya hay como una cierta falta de ética, ¿no? Que vayan unas babositas, que se dicen defender los derechos de los animales, y que vayan a agredir. No, es que mató a un perrito, que no sé qué. Ok, las moras iban con esa idea, pero no iban a investigar, nada más se creyeron todo lo que salió en un medio de comunicación serio, y pues con eso ya tuvieron para ir a atacarlo, ¿no? A la madre, que sí, que no sé qué, que no sé qué. Se preocupan mucho por los animales y toda la cosa, entonces, ahora no deberían de hacer una disculpa, porque curiosamente también, en breve, en caliente, después de que se hizo viral estas fotografías por medio de Facebook, gente por los animales, un grupo de Facebook que tiene muchos seguidores y pues se preocupan por las mascotas, perros y gatos principalmente, escribieron un posicionamiento al respecto, que iban a tomar medidas legales, etcétera, porque se supone que en Baja California está tipificado maltrato animal o crueldad animal dentro del código penal. Es decir, si tú maltratas a un animal, puede ir desde una multa hasta dos años de cárcel, entonces se quisieron ir en contra de este señor, maldito, maldito puto y la verga, pero nadie se ha disculpado en redes sociales, nadie. Y cuando digo nadie, no ha sido ni la crónica, que parece que le valió completamente verga, lo único que quiere hacer es publicar amarillismo y pues vénganse patrocinadores y la madre, y aparte que está en nómina del gobierno. Pero desgraciadamente también tenemos a todas esas personas que reaccionaron de manera iracunda, pensando nada más con las tripas, porque les compartieron las fotografías y les dijeron que era el dueño de los perritos. Entonces, no, es que se parece, mira, está calvo y que no sé qué, pero a pesar del cuestionamiento fisionómico, porque está calvillo y que tiene más o menos el mismo tono de piel, no miren que la complexión no es la misma. Y para acabarle de chingar, aquí me parece peor que toda la raza haya reaccionado así y listo para linchar. Me recuerda el blog que hizo su servidor sobre el perro crucificado. Si quieres saber de ese pedo, mira mejor el video. Pero el punto está así, todos se fueron en contra del señor, amenazas por Facebook, pendejos que han ido allá a la casa fuera del señor, listos para lincharlo, agredirlo, personas defensoras de los derechos de los animales, y ahora que sale la verdad a flote, nadie reconoce su error, nadie se ha disculpado con el señor. Pónganse a pensar, el señor Cano se nota que es de escasos recursos, o sea, no es una persona rica, no es aginerada, y aún así cuida perros, recoge perros callejeros y con lo poco que tiene trata de alimentarlos y cuidarlos. Perros. Ok. Perfecto, está bien chingo en eso. Y que vayan y te amenacen, pendejitas, que se dicen defensoras de los derechos de los animales, sin investigarlos, a ver qué pedo, como dijo la hija. O sea, ya nomás porque salió en un periódico, gastaron tinta, oh, es oficial, es cierto, es completamente cierto, no vamos a cuestionar ni vergas. O sea, pónganse en los zapatos del señor, recoge perros callejeros, le da cuidados y toda la cosa. Al señor se le quema su casa. De los perros que había rescatado, le asesinan a dos cachorritos de una perra que murió también ahí. Y para cabala de chingar, lo acusan a él de que mató a esos perritos, y por eso va gente a cagarle el palo, por medio de redes sociales, incluso afuera de su casa, amenazarlo de muerte, que lo van a linchar y todo el pedo. Eso es estar salado, qué pedo, pónganse en los zapatos del señor. Y no, nadie le ha pedido disculpas. Que yo sepa, nadie le ha pedido una disculpa al señor. O ni siquiera se han preocupado acá, de que sí, vamos a llevar la comida para los perros, que él recoge algo así, vamos a apoyarlo acá. ¡Nadie! ¡Nadie! Y esas son de las cosas que realmente emputan. Que la gente, muy chingona para indignarse y la madre, pero para ayudar, ¿dónde están? ¿Se esconden o qué vergas? Y lo más culero aquí, amigos, es de que esas mismas personas indignadas, acá de que, ¡Ah, pinche puto! ¡Ay, que la verga! ¡Te vamos a coger, puto! ¡No te vas a matar y la verga! No dijeron nada cuando la crónica publicó, una nota de que, al mes se sacrifican más de 800 perros, en la perrara municipal. Bueno, ¿quién sabe si sea cierto? Porque lo publicó la crónica. Bueno, amigos, pero así está el detalle. Vivimos en una sociedad sumamente doble moral, que no quiere reconocer errores, cuando alguien la caga, la caga. Y, desgraciadamente, pues, a alguien que le fue bastante mal, en el sentido de que se le quemó su casa, o al menos una habitación, o sea, hubo un siniestro, se quemó. Perritos, o sea, dos de los perros que está cuidando, cachorritos, se le mueren, o mejor dicho, los asesinan, y todavía lo culpan a él, lo quieren linchar, y nadie lo va a ayudar. Está culero, compas. Don Cano, un abrazo fraternal a usted y a toda su familia. Es lamentable que los medios de comunicación, no tengan conciencia o no generen cierta empatía con las personas que manchan su reputación, o le hacen un daño moral. Estamos con usted, Don Cano. Y bien amigos, eso ha sido todo, yo soy el Maldad, muchas gracias por ver este video, dale me gusta, compártelo con tus contactos, dale me gusta, si estás en contra del maltrato animal, así como de la difamación, y la falta de información, y de análisis por parte de los usuarios de internet, que nada más miran una foto, y ya creen completamente todo lo que dice la pinche fotografía. Y bueno amigos, eso ha sido todo, sígueme en las redes sociales en las cuales tengo cuenta, puedes ganarme dinero si gustas en Patreon, para que siga haciendo videos super chipocludos y la madre, y pues nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!